Bueno, vamos ahora con este momento emotivo, el reencuentro entre un padre con su hijo. Después de años de no verse, esto fue noticia, durante estos días tuvieron que pasar 45 años para que un hombre conozca a su padre biológico. El emotivo encuentro se dio en una humilde vivienda, zona rural del distrito de Caguazú, en medio de una gran emoción. Padre e hijo se confundieron en un fuerte abrazo, qué sé yo, el reinicio de la relación. Un tío fue el encargado en este caso del encuentro, el artífice del encuentro, cuyos protagonistas aguardaban con ansias. Ramón Osuna, por un lado de 45 años, nacido en Cacupé, vive en Ipané. Y Catalino Fernández, de 68 años, domiciliado en el distrito de Caguazú, son los personajes de esta hermosa historia que se dio días pasados. La emoción de ambas partes, padre e hijo se sintió desde el primer momento. Un fuerte abrazo rompió el hielo de 45 años que ambos llevaban a cuestas. Tanto Ramón como don Catalino calificaron el momento como inolvidable, más vale, ¿verdad? El ahora, de ahora en más, solo piensan en disfrutar de una relación añorada desde hace décadas. ¿Y por qué será que no estuvieron juntos y no se veían hace 45 años? La mamá, hay tantas historias atrás de estos casos, ¿verdad? Por ejemplo, había mujeres jóvenes en otras épocas que tenían sus bebés y se los sacaban directamente y los entregaban a otras familias. Por una cuestión, no quiero decir que este es el caso, era por una cuestión de precariedad. No los podían hacer estudiar, mantener, qué sé yo, y... O él cuando supo que ella estaba embarazada, si supo no, no fue un padre presente. No sabemos la cuestión. Hay casos también en donde la madre es muy joven, tiene la criatura, se la sacan para que la sociedad no se entere. O sea, ya durante el periodo de embarazos la esconden a la madre y que nadie la vea. Hay una película de un caso, un hecho verídico, lastimosamente, ahora no, me voy a acordar porque con el COVID parece que estoy peor que nunca. Pero es esto, justamente una gran actriz que hizo la película y va hasta el convento donde ella parió y le sacan, desgarradamente, le sacan a su bebé. Y cuando ella empieza a investigar y a buscarlo, ya no estaba, ya había muerto. Sí, pero es una historia fuertísima. Habría que hacer en Paraguay, ¿te acuerdas de ese programa Gente que busca gente? Ay, me encantaba. Yo hacía muchos de mis programas, eso y logré juntar gente acá sin ser ese programón argentino, pero lo hacíamos acá en Paraguay. Gracias. Gracias.